¿Qué es lo que está pasando? Que se ponga el pila, que vean lo que están haciendo, porque esto va a llegar a ser un problema más grande que el de la textilera. Todos los cocineros están tirando las bolsas, al rato van a andar aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, porque el aire se está trayendo todo. Entonces ahí nomás llega la gente y tira. Ya están hasta carreta atrás de los picares para ir recolectando y tenemos más clientela nosotros que el barrio. Entonces yo estaba platicando con Pasa y me dice que ya se acercaron con el ayuntamiento, que hicieron una rebaja en el costo mensualmente. Entonces si ustedes ven, no sé muchos de ustedes, por ejemplo en mi caso, van a tu casa, tocan la puerta y te cobran 50 pesos por tirar basura. Entonces si tú vas juntando esos 50 pesos, la diferencia hasta donde me dijo ayer Pasa, entre el ayuntamiento y Pasa, en la empresa Pasa, son 200 mil pesos mensuales. Si por 200 mil pesos mensuales vamos a estar poniendo esas coccionadas, pues yo creo que vale más llegar a un arreglo. Ellos, yo les digo, arreglan, se ayudan. O sea, yo nada más intervengo como concilio o trato de conciliar, porque yo no soy autoridad, nosotros no somos autoridades, pero sí somos autoridades en el río y donde está la basura, ahí sí nos corresponde. Entonces, a lo mejor, tienen más problemas ellos con nosotros que con Pasa. Entonces, he recibido como 6 llamadas, que pase un carro por aquí, que pase un carro por allá. Yo no puedo confrontar a los exigiatarios con la gente que va a tirar la basura. ¿Por qué? Porque los meto en un problema, nosotros no somos autoridades. Ni podemos decirle, si lo podemos decir, no lo tienes, pero nos van, nos van, no. No quiero que te abuelven a nadie, ni lo que menos. No quiero que te abuelven a nadie.